Buenas tardes, ¿nos puedes contar cómo ha sido tu encuentro con tu hijo? Sí, eso fue en noviembre, fui en noviembre a escondidas al colegio José de Piro, allá en la calle de Natomilla. Lo vi a escondidas a mi hijo y mi hijo de frente me dice, asustado, que tenga desconfianza de las personas que están ahí, porque no son de confiar. Al parecer a mi hijo ya creo que le han hecho algún daño para que me diga eso. Y fuera de todo eso, no solamente, o sea, estaba golpeado. Yo dije, ¿por qué está golpeado su naricita? Pero él me dijo que simplemente se había hecho caer con la leche caliente y bueno, eso era producto de eso. Pero yo no creo que haya pasado eso. Bueno, ¿y cuál es tu, digamos, cómo te sientes al ver a tu hijo fuera de ti? No, ese día, ese día lo vi, que ya son desde noviembre. ¿Y desde noviembre hasta ahora? Sí, desde noviembre hasta ahora, que son ya cuántos días, ya son algo de trescientos y tantos días. O sea, no, yo me siento muy mal. Ese día que lo vi me sentí muy mal, me puse a llorar, no lo quise dejar, pero al acercarse a la señora de la portera, los profesores me dijeron que me retiraran, me retiré. Pero lo vi triste a mi hijo, yo también me sentí muy mal. Yo me siento actualmente mal, emocionalmente mal, usted podrá entender, soy una madre. ¿Y qué va a hacer ahora con el albergue? ¿Va a hacer alguna denuncia o ya ha hecho una denuncia? Sí, ya hice ya la denuncia pertinente, pero si hay otra opción para poder, o sea, denunciar, yo creo que sí. Porque a mi hijo lo tienen secuestrado y lo único que yo quiero es que liberen a mi hijo, quiero tenerlo a mi hijo, me lo devuelvan a mi hijo, porque no hay razón alguna para que ellos lo detengan. No hay, incluso, o sea, creo que no han investigado, no sé hasta qué punto voy a esperar, o sea, qué daño más le están haciendo a mi hijo. El daño emocional, psicológico, todo lo que, físico, hasta incluso puedo pensar, y todo lo que ellos están argumentando es falso, ¿no? Hasta la asistenta social, paja asistenta Amelia Mamani Paja, Amelia Paja Mamani, todo lo que refiere ella es falso. Ella refiere que ha habido maltrato psicológico y físico, pero es falso, no es de verdad. Yo no sé hasta qué punto siguen argumentando hechos falsos, no sé.